de las personas en Choluteca. Más detalles, Sanders. Gracias, compañeros. En el estudio me encuentro en la concha acústica donde se está llevando a cabo una inauguración de un importante túnel para desinfectar a las personas que visitan los diferentes lugares de aquí del pleno centro de la ciudad. Sí, efectivamente, esta es una contribución que Cooperativa Choluteca está haciendo con la alcaldía municipal, con nuestro alcalde Quintín, Javier Torano, que es uno de los iniciadores de esta idea, para que podamos contribuir en la sanitización de todas las personas que puedan transitar aquí por la Plaza de Saludidad, sobre todo a todas las personas que puedan hacer uso de los servicios financieros de estas tres instituciones financieras que están en la periférica de la plaza como también de cada uno de nuestros asociados de nuestra cooperativa que van a hacer uso de los servicios de nuestra cooperativa, que puedan en ese sentido transitar por el túnel y que efectivamente les permita sanitizar su cuerpo para ir frenando, ir conteniendo lo que es la expansión del virus en nuestro municipio. Además de que pueda contribuir en reducir los riesgos que puedan tener los familiares en ser infectados en un caso de que el cuerpo pueda tener este virus que está haciendo tanto daño en nuestro país y en el mundo entero. ¿Cuál es el horario que se estará habilitado? Bueno, es la contribución que la cooperativa Choluteca está haciendo con la alcaldía municipal. Toda la coordinación de los horarios que será todo el día definitivamente va a estar siendo controlado por la alcaldía municipal. Vale mencionar que todos los recursos que puedan ser necesarios para el futuro cooperativa Choluteca está dispuesto a seguir colaborando para que podamos contener el virus aquí en nuestro municipio. Gracias. Bueno, compañeros, con este contacto retornamos a estudios principales. En cámara tenemos a Luis Quiroz del Departamento de Choluteca y de Valle. Les informó Anderson Ponce. Bien, inmediatamente nos vamos hasta casa de gobierno, pues hay una importante conferencia del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, sobre el manejo inteligente de la pandemia y temas de interés nacional.